Como alumno y como miembro del Consejo Universitario, ¿cómo calificas esta, qué importancia tiene para ustedes como alumnos esta inauguración? La inauguración de esta entrada para el área de sociales se hizo a propuesta de mi persona ante el Consejo Universitario para que no se perjudique a los alumnos debido a que ellos estaban ingresando por otros lugares. Esta es una importante gestión del doctor Joel Sánchez Sánchez, al cual se le extiende el agradecimiento hacia él debido a que la universidad en estos cinco últimos años ha mejorado bastante, tanto académicamente, tanto en infraestructura como en otros aspectos. Como ya lo dije anteriormente en la conferencia, se exhorta a los estudiantes y a todo el personal de la comunidad universitaria a que sigamos forjando el progreso de nuestra universidad en aras de la mejora de la educación y también del bien de toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.